Hola, muy buenas tardes. En el alojamiento del batallón Caldas de Bucaramanga hay una plaga de chinches, pulgas e incluso garrapatas que tienen azotados a más de 80 soldados que prestan su servicio militar aquí en esta guarnición. Pues la situación quedó evidenciada luego de la denuncia de unos familiares que vino a visitar a uno de estos muchachos que se encuentran alojados aquí en el batallón. Esta persona presentaba por supuesto picaduras en diferentes partes del cuerpo, ronchas y hasta llagas producto de la afectación que han hecho estos insectos. Según familiares las picaduras de los insectos han llegado a tal punto de afectar la salud de los soldados. Y tienen ronchas que se ven terribles. ¿Qué les ha dicho el médico? Ellos se acercaron al dispensario debido a que a algunos les picó en las partes íntimas, pero en el dispensario lo único que les dijeron fue que eso no era una emergencia. Y también pues a ellos les tocó comprar el veneno y como lo alcanzaba para mucho. Al parecer los militares atraviesan esta situación desde hace varias semanas. Las ronchas son cada vez más grandes en la espalda, los brazos e incluso en los genitales. Estando allí, pues en medio de la visita nos dimos cuenta de un desespero al rascarse las manos, las piernas y la espalda. Al preguntarle pues qué tenía, él no nos pudo decir, había ciencia cierta que era, pero pues por las picaduras se ven que son chinches, garrapatas y otros animales. La plaga estaría alojada en los colchones y en las tablas de las camas. Bueno, aunque ellos han emitido un comunicado a los comandantes de la quinta brigada, no han encontrado respuesta. De hecho, intentamos hablar con los jefes de la segunda división del ejército, pero tampoco se pronunciaron al respecto. Lo que sí es cierto es que esta situación ya se ha convertido en un grave caso de salud pública para estos soldados que prestan su servicio militar aquí en esta guarnición. De hecho, ellos mismos han sacado dinero de sus bolsillos para fumigar. Eso es todo, pero ustedes continúen con más información en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.